Música Aquí llevamos las disciplinas, todas las disciplinas de circo están las acrobacias aéreas, que son el aro, trapecio, telas y muchas otras cosas también tenemos cirgui, malabares, acrobacia, creación escénica que también están en específico como payaso, clown esas son las disciplinas que aquí llevamos Música Aquí podemos aprender todas las técnicas aéreas como tela, aro, trapecio, cuna en general es una disciplina que involucra todo tu cuerpo y no nada más tu cuerpo es como muy integral porque involucra tu mente, sus emociones, tu cuerpo tienes que estar como ahí y ahora en el momento que es por lo cual a mí me gusta Estas disciplinas más la cuna son diferentes técnicas aéreas trapecio, tela, aro y la diferencia entre el aro y el trapecio yo diría que es, bueno, que esto es un poco más maleable que es cuerda con cable de acero y puedes envolverla en tu cuerpo eso es algo muy rígido, es totalmente acero entonces pues no es maleable pero realmente hay muchos empotres que son similares en los dos elementos se puede hacer escape se pueden hacer figuras en este se puede girar esa es una gran diferencia también en este tendría que estar fijo tendría que estar en un punto giratorio y este es trapecio fijo Sirwilo, el aro único pues es un aro básicamente de metal del tamaño de la persona que lo practique más una mano en la cual se plantea pues el movimiento, la acrobacia dentro del objeto entonces es una disciplina básicamente de balance, acrobática y de equilibrio cualquier practicante cualquier interesado en desarrollarse en la disciplina del Sirwilo necesita ir desarrollando fuerza balance, resistencia al mareo un poco de acrobacia y dependiendo de la persona va a ir avanzando dentro de los diferentes niveles de dificultad por decirlo de esta manera entonces se puede empezar teniendo muy pocas bases se les hace mucho más fácil aquellos que ya han hecho obviamente acrobacia o gimnasia o aquellos que han hecho parkour aquellos que han hecho esta dinámica brasileña capoeira o danza entonces a ciertos perfiles les es más sencillo pero no necesariamente mi especialidad se basa en equilibrar tu cuerpo en las manos así como hacemos movimientos en los pies estar de pie irnos a un pie hacer todo este control corporal pero sobre manos y me gusta la parte también de la flexibilidad en la contorsión entonces llevar tu cuerpo a movimientos extremos conlleva mucho trabajo claro y entre más pequeño comiences es mucho más fácil bueno por tu cuerpo lo permite pero siempre siempre es con trabajo disciplina y la pasión que tú le dediques hay países en donde se comienza a practicar desde los cuatro años y desde una manera profesional como una escolarización desde los seis años en México realmente es como la edad en la que tú elijas en la que tú digas puede ser muy pequeña que te des cuenta y digas voy a practicar como las alumnas que tenemos en este espacio y que bueno están empezando su preparación física o puede ser en mi caso fue como a los 17 que decidí quedarme en el circo en la parte acrobática porque mucho antes practicaba danza o sea tenía una preparación corporal pero no era circense específicamente específicamente vayan al circo los esperamos vamos a estar dando funciones va a salir nuestra cartelera de este año en nuestras redes sociales en las páginas de Todos Hacemos Circo en Facebook en la página también de Facebook de Tierra Luna Circo Teatro ahí síganos y ahí va a estar toda nuestra información también la información de clases horarios que podemos encontrarnos aquí en la página de la página Gracias por ver el video.